Amigos, amigas, saludos especiales a los señores Mojarrojas de la República de Cuba. Y a todos ustedes que han venido esta noche a encadar los salones de la Academia de Ciencias de la República Dominicana en un tributo de homenaje en recordación al donista de Cuba. Y a uno de sus héroes, patriota o patiente de mayor marido en la actualidad que nos honra. Este es el discurso de mi querida más corto de ese poder paigar. Yo quiero que todos demos un abrazo por Cuba, por Puerto Rico, el Puerto Americano, las Américas, las Antillas, Nuestro pueblo unido siempre vencerá. Un abrazo a todos. Gracias. Aprovechando lo que nos haré en sanidad. Aprovechando acá la presencia de la Honorable Señora de la República de Cuba, aquí en la República Dominicana, que está con nosotros hoy. De igual manera está con nosotros la vicerrectora de la Universidad de La Habana, la doctora Mayra Cuentepier, que nos honra en la con su presencia hoy. La primera intervención está pautada para la magistrada Miriam Germán Brito. Lorita Lebron, pensamiento y acción. Con nosotros, Miriam Germán. Buenas noches. Un saludo. Un saludo. en aquel tiempo, cuando lo vi a la obra por esa vida, apreció el mundo. Ese ser humano extraordinario, cuya acción fue calificada por alguno como algo sin sentido, como un impulso loco. Pero no, no fue así. Esa mujer tuvo la nobleza de alma, incluso de escribir que no había nadie más responsable más que ella. Fue vejada, humillada en los años de cárcel, pero nadie logró conocerla. Nadie logró arrebatarle el empecinado amor por su vida. Nadie le quitó ahorita logró su dignidad inquebrantable. Algunos se imaginan lo que es pasarse un cuarto de siglo encerrado y al final salir con la dignidad intacta y con un empecinado amor por su maltratada vieja. Y cuando salió, no fue a ponerse las chanquetas y a sentarse en la galería. La vimos presente en las luchas conquistantes del pueblo puertorriqueño. No se dejó en lo que le quedó de vida. En viernes, en todas las... Y estoy segura que en las marchas de las últimas, de los últimos tiempos, quizás volaba leve el espíritu de esta mujer extraordinaria. Y debía volar llenando orgullo, diciendo, yo sembré a ti para tener estos hijos. En la mayoría de nuestros pueblos suele tenerse una idea torcida de puertorriqueño. Verlos como personas sin ningún interés por el destino de su patria. Personas que solo viven para el huelper y para el bien pasar. Pero esa es la idea que nos han vendido. La idea real es otra. Yo estuve en una actividad en Puerto Rico, en favor de mis compañeros. Y vuelvo al colegio de abogados. Las figuras centrales fueron él y Lorena. Pero de allá yo vine enferma de envidia y de vergüenza. Porque el poder nuestro, le importa poco, el nuestro, el dominicano, le importa poco la suerte de la gente que lucha por la libertad del pueblo. Para la mayoría de nuestros abogados, los derechos civiles son nada más los derechos de su cliente. Y ahí pilló un colegio en lucha constante por el compañero y también por Lolita. Y ahí yo sentí la verdad de algo que escuché en una canción y que se le puede aplicar a los patriotas puertorriqueños. que son gente que no logran resignarse al desuso de su alma ni a la razón del enemigo. Se le ocurre que quizás alguna vez a alguien en Puerto Rico se le ocurra nombrar a un pájaro o a una flor como Lolita. Y es hermoso, sería hermoso despertarse con el canto de ese pájaro que te diga, esta es tu tierra, en esta tierra naciste, no hay más patria para ti. Lolita puede haber un cuerpo físicamente, pero el ejemplo de su, de su valentía, de su luminosa terquedad, no muere. Me sentí muy bien cuando vi las organizaciones del pueblo puertorriqueño porque cuando se sienta, aunque sea a la distancia de un siglo, la planta pasa. Armidelfe, un compañero, cuando rechazó la libertad, si esta tenía el carácter de una hipóscana, esperó a que le fuera concebida como lo que era, como su derecho. Yo me pasé 40 años siendo jueves y un juicio, como quiera que sea, marca a uno. Y yo tenía una cierta reticencia con relación a la justicia por mano propia. Cuando el crimen de Cerro Maravilla, admiré la constancia de esos compañeros de reclamar ante el sistema, con todas las reglas de juego, la aplicación de la ley. Cuando no hubo más salida, cuando se adoptaron todos los recursos legales, al individuo, al criminal, en el coche de su casa, quizás tomándose un trago, le llevó una justicia poeta, poética. Y ahí acabó ese tribunal. Yo espero y creo que el ejemplo de Bonita y de su compañero no ha traído el miedo en mi caballería. Va a vivir y va un día, aunque no lo veamos, a lograr un Puerto Rico libre, dueño de su destino. Gracias. Hoy, sin nadie perdírmelo, yo tengo, yo te cuento unas deudas, como un Puerto Rico. Por ejemplo, estudiando en una escuela pública, pero en una escuela pública donde aún se sentía la moral de Eugenio María de Agostos en aquellos años. Hoy se me ocurrió traerle un abogado de Eugenio María de Agostos, porque hace muchos años era mí y me impactó, porque yo estaba acostumbrada a ver a aquel señor delgado, con una pajarita, con su pelo que hablaba de su condición de mulato. Y muy, 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 muy sereno. Pero en esa foto lo vi airado, sumamente airado. Y la primera vez que la vi, me recorré de un poema de Roque en Alto llamado El turno de lo perdido. Y pensé, mira un perro aquí, estoy siendo el turno de lo perdido. Y yo, dije que voy a hablar mucho, pero yo quiero que Lolita Bilaló no caiga en el olvido. Como no cayó en los 25 años que estaba en prisión, que fue amada por su pueblo y sigue siéndolo todavía. Y ese espíritu, yo quiero que llegue a las almas de todos los jóvenes puertorriqueños. Gracias. Gracias.